Por lo tanto tendremos un sábado excelente a pleno sol. El viento soplará del sector sur, lo que dejará descenso de las temperaturas, pero que se va a notar mucho más a partir del día domingo, porque mañana tendremos 13 de mínima en área urbana, 11 grados en áreas suburbanas, pero como tendremos una tarde a pleno sol, las temperaturas pueden superar los 20 grados. Será una tarde muy agradable, con cielo apenas algo nublado. El domingo descenderá la temperatura, el viento soplará del sector sur, el cielo estará algo parcialmente nublado, 10 grados será la mínima y 17 grados la temperatura máxima. El día lunes la mañana estará fresca, con 9 grados de mínima, 17 grados será la temperatura máxima, con cielo apenas algo nublado. Podemos decir que a partir del día sábado y durante toda la semana que viene, las condiciones meteorológicas serán muy buenas en la ciudad de Buenos Aires, con un paulatino ascenso de las temperaturas, especialmente allá por el miércoles, jueves, con las máximas que pueden rondar los 23 a 25 grados. Así que a disfrutar a partir de mañana entonces, buenas condiciones meteorológicas aquí en la ciudad de Buenos Aires. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. Gracias. Gracias.